Compañero devotos de mi amor A cantar a saludas padeo Siervo primo de Cristo Jesús Que nos da nuestra fe y amor Levantemos los ojos al cielo Implorando tu ayuda Señor Siervo primo de Cristo Jesús Nos consuela en nuestra misión Padre apóstol querido de Dios Te cantamos con gran devoción Nuestras manos frutitas Señor Te imploramos por el mundo la paz Te imploramos por el mundo la paz Es por eso que todos venimos Ofrecerte este acto de amor Te rogamos que nos des bendiciones En el nombre de Cristo Jesús Levantemos los ojos tan llenos Implorando tu ayuda Señor Siervo primo de Cristo Jesús Nos consuela en nuestra misión Padre apóstol querido de Dios Te cantamos con gran devoción Nuestras manos frutitas Señor Te imploramos por el mundo la paz Te imploramos por el mundo la paz Te imploramos por el mundo la paz Compañero devotos venimos A cantar a San Julián Cadeo Siervo primo de Cristo Jesús Que nos da nuestra fe y amor Levantemos los ojos tan llenos Implorando tu ayuda Señor Siervo primo de Cristo Jesús Nos consuela en nuestra misión Padre apóstol querido de Dios Te cantamos con gran devoción Nuestras manos frutitas Señor Te imploramos por el mundo la paz Te imploramos por el mundo la paz Con mucho cariño para las arbolitas Con mucho cariño para las arbolitas Con mucho cariño para las arbolitas Es por eso que todos venimos A ofrecer este acto de amor Señor Te imploramos por el mundo la paz Que nos des bendiciones En el nombre de Cristo Jesús Levantemos los ojos tan llenos Implorando tu ayuda Señor Siervo primo de Cristo Jesús Nos consuela en nuestra aflicción Padre apóstol querido de Dios Le cantamos con gran devoción Nuestras manos cumplidas Señor Que imploramos por el mundo la paz Que imploramos por el mundo la paz Hoy nosotros tenemos tus ojos Este día de gran devoción Al glorioso San Jodas Tadeo Le pedimos su gran protección Le pedimos su gran protección Gloria y paz a San Jodas Tadeo Que de Cristo las huellas hirvió Hoy empuña la palma del mártir Pues por Cristo el sustante virtió Pues por Cristo el sustante virtió La humildad y el amor al maestro Pero siempre es divisa razón El glorioso San Jodas Tadeo Nuestro apóstol, modelo y patrón Nuestro apóstol, modelo y patrón De Jodas Tadeo Los rebosos fervientes En donde hemos unido a su honor Venerando su imagen bendita Él será nuestro gran protector Él será nuestro gran protector El glorioso San Jodas Tadeo Con las huellas sigamos Con las huellas sigamos Imitando el amor de su fe Que al apóstol de Cristo pidamos Que en el cielo reinemos con Él Que en el cielo reinemos con Él Te agradezco todos los beneficios Que nos brindas por tu intercesión Con amor yo te ofrezco firmemente Propagar tu santa devoción Propagar tu santa devoción Propagar tu santa devoción Gloria y paz a San Jodas Tadeo Que de Cristo las huellas siguió Hoy empoya la palma del Martín Pues por Cristo en su sangre vivió Pues por Cristo en su sangre vivió 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 Música El más grande que el día El Dios Todopoderoso Eligió para su día El día en que usted nació Nacieron todas las flores Música Y en la vida del bautizo Cantaron los mis señores Música San Judita, San Judita Yo te vengo a saludar En el cielo Y en la tierra Hasta el cielo ¿Dónde estás? Música Música Hasta el cielo Y en la tierra Hasta el cielo ¿Dónde estás? Música San Judita, San Judita Yo te vengo a saludar En el cielo Y en la tierra Hasta el cielo ¿Dónde estás? Música Música San Judita, San Judita Música Y en la tierra Yo te vengo a saludar En el cielo Y en la tierra Hasta el cielo ¿Dónde estás? Música 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 Música